Internet, la puerta a la libertad. Radio República presenta El Bloguero. Blogueros son los jóvenes que se expresan libremente por Internet sin censura, enviando su mensaje al mundo y el mundo le contesta. El Bloguero. Hola, Blogueros. Este es tu programa en Radio República, voz del directorio democrático cubano. Mi nombre es María Antonieta Lima y... Jennifer Hernández. Y Raúl García. ¿Y qué? ¿Me extrañaron? Bastante. Sí, sí, bastante. Estaba todo calladito por aquí, sin ti. Muy tranquilo, demasiado tranquilo. Demasiado tranquilo. Y sin café. Bueno, pero ve, está ese buen café. Ve, está ese buen café también, así que... Entre las dos tienen los mejores cafés que yo tomaba. Bueno, ¿qué hay de nuevo? Bueno, tú sabes que te habíamos comentado, creo que fue como hace unas cuantas semanas, que había un concurso donde Celia Cruz estaba participando contra otras personas. Ya voté. Y ganó. Y ganó. ¡Ganó! Y ganó. Fue también un voto decisivo, ¿no? Ya voté. Así que ganó Celia, así que estaremos viendo una pintura, ¿no? De Celia en el... En el Smithsonian. De Washington. En el Smithsonian de Washington, para los que nos están oyendo, que es el museo más importante de la nación y uno de los más importantes en el mundo. Así que allí va a estar nuestra guarachera de Cuba. Así es, y bueno, eso le está dando una vuelta al Internet, en Twitter están hablando de eso, y es algo bien bonito porque, ¿sabes? Como hablamos del último programa, ella es un ejemplo no solo de la cubanía, pero también del sueño americano, que puede llegar aquí sin nada y terminar siendo un éxito. Y terminar siendo un éxito, exacto. Así que ella lo conocía, era de Cuba, pero todo el mundo la quería ahí. Todo el mundo la quería. Y yo me imagino que con el voto de nosotros los cubanos en el exilio únicamente no pudo haber salido, porque tenía fuertes competencias de personas de caracteres históricos de Estados Unidos, americanos, inventores y poetas, patriotas americanos, sin embargo, ella ganó. No, así es. Entre diez personas escogidas. Y eso se estaba promocionando a través de los blogs y del Internet, eso es activismo a través del... Activismo a través del Twitter y de los blogs. Así es. Bueno, ¿algo más de Cuba, de los Twitters y los blogs? Desde Cuba siguen yendo a Twitter, por ejemplo, hoy de José Daniel Ferrer García, un expreso político, siguen llegando los Twitters de él, desde Palmarito y Cauto, acerca de Bismarck, como usted llega a ir a un expreso político, hoy es su juicio, falso juicio, porque él no hizo nada mal, es un activista por los derechos humanos. Y como sabemos, en Cuba un juicio quiere decir que ellos dicen lo que quieren, la dictadura dice lo que quiere y eso es lo que se hace. Así es, y él está publicando en los Twitters que han habido más de 40 arrestos en solo como dos horas, él lo ha reportado por Twitter, también él ha estado publicando que le quedaron excelentes, son documentales, pequeños, realizados por artistas de la Unpaco, y lo han puesto por Twitter y por Facebook, también por los blogs, que son acerca de la transportación cubana, también, disculpe, del transporte cubano, también acerca de los carteles que están saliendo todas las mañanas a través de... Los carteles en contra de Castro, hay que decirlo así bien claro, en contra de la dictadura castrista. Así es, y están saliendo por todo el oriente cubano, pero también por el... Se está espabilando, la gente está desarrollándose. De verdad que es emocionante escuchar todos los días de los carteles que siguen saliendo masivamente. Y cada día más, están usando los Twitters, están usando los blogs para colgar fotos de todos estos represores, incluso hoy salió también un video del acto de repudio que le hicieron a Edna y Ganes Contreras, donde desafortunadamente falleció su abuela, Antonia Rodríguez, que nos sentimos muchísimo acá, pero sacaron esas imágenes de ese acto de repudio y está otra vez dándole la vuelta al mundo entero a través del internet. Hablando de ese acto de repudio, que vamos a hacer un poquitico de historia reciente, que tú acabas de mencionar, eso fue durante la jornada Boitel y Zapata Viven, cuando se reunieron varios activistas de la región central a casa de Edna y Ganes Contreras, y le hicieron un acto de repudio que llevaron, como siempre, la dictadura llevó personas que no tienen la menor idea, quiénes son, Edania, Antunes, Iris, las personas que estaban allí, los activistas de derechos humanos, los de la resistencia que estaban allí, y Antunes en su blog, escribe al respecto algo cortico, que me pareció muy bueno, y lo voy a leer rapidito. Antunes lo dedicó, Antunes recoge y vete. El estribillo estuvo retumbando durante toda la tarde en el reparto Virginia, en el mediodía y la tarde del pasado 16 de mayo, y salía de la boca de un grupo de adolescentes de una escuela secundaria, a quienes la policía política llevó hasta ahí para dar unos actos de desorden público que llaman de repudio. De más está decir que los jovencitos y jovencitas que gritaban y bailaban con el estribillo, ni me conocían, y lo más seguro es que ni siquiera han oído hablar de mí, tampoco de Edania Llanes, a quien le gritaban, Edania, vete ya. Tanto él, Antunes recoge y vete, como el Edania, vete ya, representan el sentir y anhelo de un aparato represivo que está desesperado e indignado ante mi resuelta decisión de ni de callarme ni de irme de Cuba. Por eso, si quieren que recoja y me vaya, por eso quieren que recoja y me vaya, pero tendrán que comerme con papa. Está bueno eso, Antunes. Como siempre, Antunes. Antunes con sus expresiones tan, you know, son únicas. Si no fuera tan trágico lo que el pueblo de Cuba está viviendo durante 53 años, es para reír las cosas que hacen, porque esas muchachitas y esos muchachitos que llevaron ahí, como dice bien Antunes, Edania, no saben ni quién es Edania ni quién es Antunes, ojalá, ojalá supieran, ojalá supieran quién es Edania y quién es Antunes, que seguramente no iban allí. Claro que sí, porque esas son personas decentes y personas humildes que lo que hacen es defender incluso los derechos de esas personas. Los derechos de ellos, exacto, los derechos de ellos para que no los exploten y los amaestren. Así es, como lo están haciendo ahí mismo, que le dicen que griten. Que griten y ellos van de títeres a gritar, pobrecito. Ahora, pero también los padres que permiten que eso, porque mis padres nunca permitieron que ni mi hermano ni yo fuéramos un acto de repudio a nadie, a nadie. Me decían que nos maten, pero ustedes no le van a gritar a nadie. Y nunca fui. Así es, así es. Bueno, los padres, no importa la dictadura que grande sea, los padres siempre también tienen el poder de decir no, y aunque tengan represiales. Y que tú dices eso es lo importante, que la gente entienda que ellos sí tienen el poder de la decisión. Ustedes pueden decidir si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Exacto. Y muy importante, como siempre me gusta decir que estamos viendo, el mundo está mirando y aquí estamos, nada queda en silencio. Ya sabes que todo se publica y todo sale. Y todo sale. Bueno, entre los tantos trabajos, como siempre, todas las semanas que escogemos en este programa de los blogs que vienen de Cuba, pues escogí este de Fernando Damas o de Mermelada, que se llama La Nueva Cuba. Y ahí es donde vamos. Y tiene mucho que ver con todo esto que acabamos de conversar. Dice, en los últimos tiempos, ante la decadencia del modelo, muchos politólogos que tratan en el tema cubano, se han dado a la tarea de elaborar proyecciones sobre la Nueva Cuba. Como debe de ser, las opiniones son muy variadas, en dependencia de las premisas ideológicas y políticas de los ponentes. Sin embargo, algo queda claro. La Nueva Cuba deberá enfrentar varios problemas cruciales. Entre estos estarán lograr un tránsito pacífico, sin vencedores ni vencidos, evitando la violencia, establecer un sistema democrático con amplia participación de todas las corrientes políticas y sociales, crear un nuevo Estado con todas sus instituciones y construir una economía eficiente. Bueno, eso dicho así está muy científico. Eso quiere decir muy clarito en cubano. Crear un nuevo Estado con todas sus instituciones quiere decir que se acabó Fidel y el Partido Comunista. Que haya muchos partidos, que estén la iglesia, que estén los centros culturales, que estén instituciones cívicas, grupos, de todo, de todo. Y construir una economía eficiente. Quitarle todas esas cosas que tienen los militares comunistas de Fidel y ponerlos en manos privadas a los negocios. Y tú verás cómo vamos a producir. Gracias. Y el modelo va a ser modelo. Bueno, continúo con el escrito de Fernando. La demolición de las ruinas del modelo, de eso se trata. Construido sobre la base del voluntarismo, no es tarea muy difícil, ya que el tiempo prácticamente la ha venido realizando en sus aspectos materiales. Lo complejo aquí es lograr que la mayoría de los que han formado parte de él con mayor o menor grado de compromiso sean capaces de entender y aceptar que el cambio es totalmente necesario para que la nación sobreviva. O sea, que allá está bueno ya de patria o muerte y vida y libertad, como es la cosa. Y los que piensan así, bueno, que si quieren vivir y que el cambio tiene que venir, irremediablemente. Y también que las víctimas del modelo, aquí incluyo a los exiliados, gracias Fernando por acordarte de nosotros, marginados y reprimidos durante años, no coloquen la venganza ni el ajuste de cuentas como prioridad en la mesa de las negociaciones. Eso es importantísimo, que no hayan venganza. Una cosa es la justicia y... El problema de los exiliados fue con la dictadura, no con... Exactamente, porque a los exiliados el problema ha sido con la dictadura y sus dictadores, no con pueblo a pueblo. Así que, y justicia es una cosa y venganza es otra. Un pacto dejando de lado los intereses particulares ante los nacionales es lo más inteligente. Lo que no quiere decir olvidar ni que los responsables de la tragedia nacional queden impunes. Exacto lo que acabamos de decir, justicia. Por esto, deberá lograrse por consenso ciudadano un corto plazo y dentro de las leyes aprobadas del efecto, sin cacerías de bruja ni purgas masivas. En definitiva, todos, en una u otra medida, durante más de cinco décadas, hemos estado implicados en lo que ha sucedido y tenemos diferentes grados de responsabilidad, si no material, al menos moral. Lo único no admisible y suicida sería una lucha fraticida. Bueno, estamos de acuerdo, nadie quiere sangre. Nadie quiere sangre, pero alguna comisión de la verdad. De hecho, por cierto, me enteré que hablando de los fraticidas, hablando de los violentos, se murió Charco de Sangre. Se murió Charco de Sangre. Charco de Sangre era Fernando Flores, un juez que mandó a fusilar no sé cuántos cubanos. Esos son los fraticidas. La plena participación de cada ciudadano en el quehacer político de la nación debe ser un derecho respetado y protegido. Esto conlleva a establecer la libertad de agruparse y de formar organizaciones políticas y sociales de diferentes tendencias. ¡Yay! Bueno, bueno, Fernando. Para elaborar y proponer proyectos de gobierno capaces de sacar el país del caos económico, político y social en lo que lo ha hundido el modelo imperante. Por tanto, la instauración de una democracia total es una premisa insoslayable. Es necesario crear un nuevo Estado. Posiblemente a éste sea la tarea más compleja y difícil. El modelo existente con sus instituciones y organizaciones creadas sobre la marcha fue construido desmontando sistemáticamente el Estado democrático presente en la República y concebido en puros intereses ideológicos y el mantenimiento del poder a toda costa. En otras palabras, se acabó con la Castro, Fidel Castro, la revolución, acabó con la democracia en Cuba, o el intento de democracia, porque Batista tampoco era una democracia, o el intento del país de ser libre y democrático y ir por las elecciones y acabó con todo eso, así que para mantenerse él a toda costa y el grupo de él. Para ello, la Constitución, las leyes, las instituciones, las organizaciones y todo se acomodó dentro de la camisa de la Fuerza Socialista. Se nos va el tiempo, voy a leer ya el último parrafito. Para él son necesarios nuevos funcionarios más profesionales que políticos con una ética diferente. Bueno, yo diría con ética. Con ética, porque los que actúan en estas mentes, Fernando, mi querido hermano, Fernando Dama, se no tienen ética ninguna. Esta no es tarea de un día ni de poco tiempo, pero debe acometerse desde los primeros momentos su pena de condenar al fracaso de todos los demás. Muy buen poste. Volvemos a la frase aquella tan vieja que dice, todos los caminos llevan a Roma. Así que aquí, en el exilio y allá, estamos viendo lo mismo. Cambio. Se acabó, se acabó, se acabó. Hasta la próxima. María Antonieta Lima. Jennifer Hernández. Y Raúl García. Internet, la puerta a la libertad. Radio República presentó El Bloguero. Bloguero son los jóvenes que se expresan libremente por Internet sin censura, enviando su mensaje al mundo y el mundo le contesta. El Bloguero. El Bloguero.